Música Tenemos la luz hace ya 20 años, más de 20 años, porque justamente hay veces falla, este medidor corto, digamos, el quemado, este medidor se quema, entonces no tenemos dos, dos, tres días. Su malestar lo viven más de 400 familias de la Asociación El Cebollar, asentada en un botadero informal ubicado en el distrito de Pau Carpata. Estos ciudadanos esperan más de 20 años la instalación de servicios básicos para sus viviendas y se les resuelvan otras necesidades porque viven desde hace más de cuatro décadas en medio de la basura. Para Nadia era un secreto que de manera ilegal el municipio de Pau Carpata y otras comunas llevaban sus desperdicios al botadero clandestino El Cebollar hasta el año 2018. La lucha de los dirigentes ha sido constante, pero lamentablemente la solución demoró más de lo que esperaban. Los vecinos tuvieron que lidiar con los perros callejeros, roedores, moscas y demás. Ya era normal ver los camiones con basura que llegaban a dejar los desechos en los cerros pestilentes de residuos en estado de descomposición. Ahí había papeles, plástico, cartones y restos de comida donde los recicladores se escarbaban para recuperar todo lo que podían vender. En ciertas ocasiones buscaban en medio del fuego que ardía entre la basura. La contaminación ambiental era muy preocupante. El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental recién desde el año 2011 estuvo supervisando el botadero porque en el lugar existía un grave daño ambiental en el suelo y subsuelo, además que se atentaba contra la salud pública. Luego de tantas inspecciones y exhortaciones del Ministerio Público, en diciembre del 2018 el municipio de Pocarpata dejó de usar dicha zona, pero esto no se respetó por más de tres años. Nosotros tenemos una lucha constante desde que asumí yo la presidencia aquí en el Cebollar, una lucha constante para que se cierre el botadero definitivamente. Tenemos dos botaderos, el botadero antiguo, que no es culpa del municipio de Pocarpata, es culpa del municipio provincial, el municipio de Mariano Melgar, el municipio de Bustamante y Rivero y los municipios aledaños aquí a Pocarpata, que traían su basura al botadero antiguo del Cebollar y eso está completamente abandonado hasta el día de hoy. Tenemos otro espacio que la Municipalidad de Pocarpata empezó a botar basura en el año 2017. Y ese espacio también hemos luchado para que se clausude y definitivamente se ha clausurado el 26 de diciembre del año pasado. Hemos hecho plantones, le hemos hecho marchas al municipio para que nos haga caso. Pero en el 1, 2 y 3 de enero de este año, el municipio de Pocarpata con la nueva autoridad ha traído basura, ha vuelto a traer basura. Esa basura no se lo ha llevado y hemos visto que el día jueves y el día viernes han mandado maquinaria pesada y lo han tapado con tierra esa basura. Entonces nosotros vamos a hacer llegar esa denuncia el día lunes o el día martes a más tardar a la OEFA que han hecho eso, que no es legal. O sea, si han traído basura lo que debe corresponder es llevárselos, cargarlo en el trailer madrina que tienen y llevárselos. Entonces, pero lo que han hecho ellos es lo contrario, es taparlo con tierra. Y eso lo va a saber la autoridad correspondiente que es la OEFA y que el mismo lunes, mañana mismo vamos a acercarnos a las oficinas para hacerlo. Hoy en día, el primer botadero ya ha sido cerrado totalmente y el segundo que se acondicionó en otro lugar de la misma asociación luce libre de residuos. Incluso la municipalidad distrital ha colocado letreros y una caseta de control para evitar que dejen más basura. El área degradada de aquí del Cebollar fue utilizada constantemente por anteriores gestiones para ser utilizada como botadero de residuos sólidos. Lo que nosotros hoy por hoy estamos haciendo, pues, es poder hacer que la área degradada no siga siendo afectada. Por eso es que hemos colocado tranqueras al ingreso de esta zona, ¿no? Y se está coordinando precisamente con la asociación de aquí de la zona para que haya, y va a haber ya un vigilante constante las 24 horas que vele precisamente porque esta área degradada no siga siendo perjudicada. Y a la par, nosotros ya estamos empezando a trabajar, Dios mediante, esperamos una respuesta de la municipalidad provincial de Arequipa para que podamos utilizar su planta de transferencia y de esta manera, pues, ahorrar un poco el tema de tiempos y ahorrar combustible e incluso recurso humano para poder trasladar todos los residuos sólidos de Pau Carpata hacia el botadero de La Pascana. Ahora, en el caso del municipio, ¿qué han encontrado ustedes de parte de la OEFA? Porque ellos han estado siguiendo la situación del Cebollar. Bueno, sí, lamentablemente la municipalidad fue multada ya en la gestión anterior por no poder, pues, exigir o seguir los pasos, las recomendaciones y las exigencias que en este caso la OEFA determinó. Y, lamentablemente, pues, esta gestión asume este pasivo del anterior, pero con la responsabilidad muy grande de poder brindar todas las facilidades del caso a esta asociación y, pues, como hemos dicho, recuperar Dios mediante el área degradada poco a poco. ¿De cuánto ha sido la multa y cómo va a ser el municipio para pagar ahora esta sanción? Bueno, son 20 UITs, lo que se tiene que hacer hoy por hoy simplemente es cumplir con el pago, lamentablemente se infraccionó y tenemos que ser responsables con ello, pero lo que sí podemos hacer es no volver a equivocarnos y continuar trabajando por el bienestar de toda la población de Pau Carpata. Los pobladores de El Cebollar tienen diferentes necesidades, pero a base de faenas, poco a poco van solucionando sus problemas. También hicieron varias mejoras, como la plantación de más de mil árboles en un espacio destinado para forestar. Fueron ellos mismos los que abrieron los huecos y colocaron los plantones en el año 2019. Luego se encargaron de su cuidado. Nunca se rinden, por ello en los meses de vacaciones organizan cursos de vacaciones útiles donde los niños aprenden danzas y otras actividades. Su lucha es constante y fue en ese sentido que hace unos años incluso habilitaron un área donde se llevaron a cabo peleas de toros congregando a criadores de diversos distritos y se entregaron trofeos a los ganadores. No todo es malo y son los niños los que siempre ponen un toque de esperanza. Este año, por ejemplo, las lluvias generaron que el agua se acumule en un sector donde los pequeños aprovecharon la laguna artificial para bañarse y jugar, pasando momentos de sana diversión. En esta asociación tienen luz colectiva y ellos mismos se encargan del mantenimiento de los postes de madera y otros problemas que se pueden presentar. La buena organización es el secreto para que siempre prevalezca el entendimiento. El día de hoy hemos llamado a Faena para cambiar el tema de los postes ya que los postes, como ustedes pueden ver, son de madera entonces ya se han venido deteriorando y ha habido postes que se han caído entonces hemos tenido que renovar los postes y ahora también nos falta todavía hacer el cambiado del cableado para poner los postes nuevos que estamos colocando. Ya teníamos la luz hace ya 20 años, más de 20 años porque justamente a veces falla, el medidor se quema y no tenemos dos o tres días. Entonces los vecinos dicen, ¿por qué no tengo luz? Es que luz colectiva a veces no es temporal, digamos, dorable. En cualquier momento el plomo quede, se quema y ya no tenemos luz. Es por eso los vecinos están exigiendo que hay luz. Ese es el problema con nosotros. Por eso hubiéramos movilizado para cambiar el poste. Los años han transcurrido sin que las familias de El Cebollar puedan mejorar su calidad de vida y están a la espera que las nuevas autoridades escuchen sus pedidos y así puedan ser atendidos a la brevedad. La visión para este año es poder lograr la luz definitiva en esta zona A y poder tener la esperanza de que en el mes de septiembre y el aniversario del Cebollar, que es en octubre, poder ya tener nuestro saneamiento físico legal porque ya para eso, con el compromiso del alcalde y de algunos regidores, ya se habría aprobado el Plan de Desarrollo Metropolitano. Entonces automáticamente para nosotros ya sale nuestro saneamiento físico legal. Ese es nuestro máximo objetivo, nuestro máximo anhelo, porque sin saneamiento físico legal no podemos acceder a otros servicios. En medio de un infierno de basura, los pobladores de El Cebollar quieren formar un hogar y para ello esperan el apoyo de las autoridades para evitar una nueva ola de contaminación.